la hermana Ángela Aguamán. ¿Hace tiempo, Angelita? Listo, ya está. Buenas noches con todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a compartir pantalla para presentar el taller de esta noche. Bien, en esta noche nos toca el tema sobre ideas para crear sus propios recuerdos, o sea, nuestros propios recuerdos, nuestros recuerdos personales. Bien. Me gustaría que alguien de ustedes pueda ayudarnos con la lectura. Sí, hermana, ¿todo o perdón? Bien, pues, hermanita. Escuchamos, por favor. Dice así, la mayoría de las personas piensan que la historia familiar tiene que ver con otras personas, dice por acá. Pero quizá una de las contribuciones más importantes que puede hacer usted en su historia familiar, sea documentar sus propios relatos. Incluso si usted cree que no tiene nada interesante que compartir su familia, de presente y en futuro, querrá saber una cuenta con unas cuantas cosas sobre ustedes y su vida. Dice por acá... Le cambio el celular. Dice... No me da lo otro. Ah, ya. Dice, las siguientes cinco ideas son cosas que usted puede hacer para asegurarse de que aquellos que más te importan tengan una manera de recordarlos. Así es. Entonces, nosotros vamos a, en esta noche, a ver cinco ideas o cinco tareas, cinco sugerencias, para que nosotros podamos hacer nuestra propia historia, ¿no? Y asegurarnos de esta forma que aquellas personas que nos importan más que es nuestra propia familia y nuestros familiares, ¿no?, amigos, tengan una manera mejor de poder recordarnos a cada uno de nosotros. La primera tarea o el primer recurso o la primera sugerencia, ¿podrían leer, por favor, en qué consiste? ¿Le ayudo, hermana? Por favor. Tarea uno. Reúna fotos y documentos que sean importantes. Empiece con los recuerdos. Elija las fotos y los documentos que representen cosas que haya logrado usted o los recuerdos que tenga. Una manera más fácil de lograrlo quizás sea la de crear una sencilla cronología de su vida. O sea, ponga en su cronología diez eventos importantes de su vida e ilústrelos con fotos y documentos. Muy bien. Entonces, vamos a reunir nuestras fotos y los documentos que sean importantes para nosotros y nos dan una idea, ¿no?, de hacer una cronología, ¿no?, para las fotos. Aquí dice cronología de diez eventos, pero pueden ser más, de acuerdo a cómo nosotros podamos hacerlo, ¿no? Tenemos aquí algunas sugerencias, fotos, ¿no? También tenemos aquí. La segunda tarea o la segunda idea o el segundo consejo que nos dan para escribir nuestras propias historias, ¿cuál sería? Por favor, lean. Una vez estimuladas sus memorias, piensen en unos pocos relatos que podrían recibir. La manera más fácil de hacerlo quizás sea la de ver las fotos elegidas y escribir acerca de ellas. Al escribir sus relatos, asegúrese de hablar de algunas lesiones de vida que haya aprendido. Algunos relatos quizás sean solo de un párrafo, otros quizás sean de varias páginas. No se preocupen por lo largo de sus relatos, solo escriban. Si necesitan ayuda para comenzar en el enlace de continuación, hay varias buenas ideas sobre las que pueden escribir. Entonces, la segunda tarea o sugerencia es escribir unos cuantos relatos. Y nos dicen que en estos tenemos que incluir o hablar acerca de aquellas lecciones de vida o experiencias que estamos teniendo. Y lo importante es que lo escribamos. Escriba, dice, solo escriba. Y también nos dicen que nos dan algunas ayudas, ¿no? Estas ayudas, ¿no? Son muy buenas ideas, ¿no? Que se encuentran aquí, ¿no? En el hashtag 52 relatos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver de qué se trata esto. Son 52 preguntas semanales para conocer mejor a su familia, dice, este año, ¿no? Entonces, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Algunas, por ejemplo, dicen, ¿qué metas esperas lograr este año, no? ¿Cuáles cualidades en los amigos son las que más admiras, no? ¿Hay algo que hayas aprendido por ti mismo sin la ayuda de los demás? Y algunas otras preguntas, ¿no? Entonces, son muchas ayudas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos más preguntas, ¿no? ¿Cómo ha enriquecido tu vida tu madre o el ser mamá? ¿Qué sabes acerca del día en que naciste? ¿Qué acontecimientos y logros todavía buscas y esperas lograr? Algunas preguntas que vamos a nosotros a pensar en las respuestas y poder escribir, ¿no? Seleccionar de acuerdo a lo que nosotros podamos sentir que va a ser de ayuda para que puedan recordarnos nuestros seres queridos, ¿no? Aquí tenemos muchas, ¿no? Muchas preguntas que nos dan, ¿no? ¿Cuáles de las tradiciones de tus fiestas de la niñez has mantenido hasta adulto, no? ¿Cuáles fueron algunas de tus tradiciones favoritas para las fiestas en tu niñez? Si tuvieras que mencionar tres valores principales que vivieron tus padres y que trataron de inculcar en ti, ¿cuáles serían, no? Algunos ejemplos de preguntas, ustedes van a poder, este, escondiñarlas bien, ¿no? Y estas 52 preguntas semanales, para conocer mejor a su familia este año, ¿no? Están divididos en objetivos y logros. Cada uno de estos ítems tienen preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué objetivos esperas lograr este año? ¿Cuál será el mayor logro de su vida? Y muchas otras preguntas, ¿no? Igual, en cuanto también a el amor y la amistad, ¿no? ¿Conoce la historia de cómo se conocieron y se enamoraron sus abuelos? O también sus propias historias, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Cuáles han sido las amistades más importantes y valiosas de su vida? ¿Quién fue su primer y mejor amigo? ¿Qué cualidades de sus amigos más admiran? Algunas preguntas, ¿no? También tenemos que, en cuanto a los objetivos y logros, ¿no? ¿Quién le enseñó a trabajar? ¿Qué quisiera que sus hijos y nietos aprendieran por motivo de su ejemplo? Y muchas preguntas, ¿no? Sobre la casa y el hogar. ¿Cómo era la casa de su infancia? ¿Qué tipo de cosas coleccionaba y exhibía en la habitación de su infancia? ¿Qué es lo que más aprecia de donde vive ahora? Son algunas de las preguntas, ¿no? También en cuanto a las madres y la maternidad, ¿no? ¿De qué manera le ha enriquecido la vida su madre o el ser madre? ¿Qué cosa le impresiona más de la relación con su madre o abuela? Muchas otras preguntas también hay sobre los padres y la paternidad. ¿Qué disfrutó hacer con su padre cuando era niño? ¿De los días de la juventud de sus abuelos? ¿Qué ha aprendido, no? ¿Qué ha aprendido de los días de la juventud de sus abuelos? ¿Cuáles son algunas de las frases, citas o refranes que le hacen acordarse de su padre, de sus abuelos? Además de su propio padre, ¿quiénes son algunas de las importantes figuras paternas que han influenciado en su vida? También nos dan estas sugerencias en cuanto a los acontecimientos y señales de logro, ¿no? ¿Qué decisiones ha tomado que han tenido un duradero efecto positivo en su vida? ¿Cómo celebra su familia las señales de logros significativas? También acerca de los viajes y las vacaciones. ¿Cuáles fueron las vacaciones más comunes de su infancia, tales como viajes por carretera, visitas a la casa de su abuela, viajes para acampar, fines de semana en el lago o en la playa? ¿Cuáles son las comidas más memorables o alimentos exóticos que ha probado en cualquiera de sus viajes? Y muchas otras preguntas, ¿no? También tenemos, en cuanto a la educación y la escuela, ¿quién fue su maestro más amado? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las más difíciles, en cuanto a las materias, los cursos, las lecciones en el colegio? ¿Qué lecciones valiosas ha aprendido de la escuela que le han ayudado en su vida? Valores y creencias, otro ítem. Si tuviera que señalar tres valores principales que sus padres observaron y trataron de inculcar en usted, ¿cuáles serían? ¿Cuáles fueron las fe y tradiciones religiosas de sus antepasados? Por mencionar unas cuantas, ¿no? También, en cuanto a causas y convicciones. ¿Por qué el lema ocre lo vivió? ¿Cómo ha enriquecido su vida, su compromiso con las causas? ¿Cómo ha evolucionado su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor a lo largo de su vida? También, tenemos que tener en cuenta las fiestas y tradiciones. ¿Cuáles fueron algunas de las tradiciones navideñas favoritas de su niñez? ¿Cuál de las tradiciones navideñas de su niñez ha continuado hasta ser adulto? ¿Cuáles son los regalos más memorables y atesorados que ha recibido en su vida? Aquí nos tenemos, ¿no? Veamos qué más nos sugiere, ¿no? Luego de esto, ya tenemos la tercera tarea o la tercera motivación, ¿no? Para poder hacer nuestra propia historia personal. ¿Cuál sería, por favor? ¿Pueden leerlo? Ya le puedo leer. Las voces son una manera potente de recordar a alguien. Quizás quisiera grabarse compartiendo un relato o bien podría hacer un video de sí mismo compartiendo una experiencia. La mayoría de los teléfonos tienen incorporado funciones de audio. Algunas aplicaciones incluso se le permiten dejar en una foto comentarios de audio. Sea la que sea su decisión de cómo hacerlo, grabar su voz es una gran opción para crear su historia personal. Gracias. Entonces, el otro consejo que nos dan y que tenemos como tarea es grave su voz, ¿no? Muy bien. Veamos. ¿Qué más nos dice? La cuarta tarea, ¿cuál sería? Lean, por favor. ¿Cuál sería? FamilySearch no es una, no es solo una herramienta para conservar información sobre las personas fallecidas. Puede agregar sus propios recuerdos en el sitio web una vez que tenga una cuenta gratuita. FamilySearch es compatible con los siguientes tipos de archivos. jpg, tif, dmp, png, pdf, mp3, m4a y wav hasta 15 megabytes por archivo. Puede agregar recuerdos escritos o cargar fotos, relatos y grabaciones de audio empleando FamilySearch.org o la aplicación árbol familiar. Una vez agregados sus recuerdos, FamilySearch los conservará para siempre. Gracias. Entonces, la cuarta tarea, el cuarto consejo que nos dan es que toda esta información que hemos estado adquiriendo, ¿no? Vamos a conservarlo en FamilySearch, en Recuerdos. Tenemos la quinta tarea. Hermano Cruz quería leer. A ver, hermano Cruz, por favor. Gracias. Los recuerdos tienen poder cuando los compartimos. Hay estudios que demuestran que el conocimiento de las historias familiares puede ayudar a los niños a manejar mejor el estrés. Otros estudios demuestran que las personas afectadas por trauma pueden encontrar sanación a través de la narración de historias familiares. Los seres queridos querrán recordarlo y lo apreciarán más. Y eso si no cuenta el relativo. Y cómo si el niño no lo... Hermano Cruz, no se escucha. Los recuerdos tienen poder cuando los compartimos. Hay estudios que demuestran que el conocimiento de las historias familiares pueden ayudar a los niños a manejar mejor el estrés. Otros estudios demuestran que las personas afectadas por trauma pueden encontrar sanación a través de la narración de historias familiares. Sus seres queridos querrán recordarlo y lo apreciarán más, si es usted quien cuenta el relato. Comparte con su familia y sus seres queridos la historia personal que ha creado. Compartir sus historias con otras personas edificará y fortalecerá conexiones que pueden dar para siempre. Gracias. Entonces, miren la importancia de poder nosotros crear nuestras historias personales. Quizás a veces hemos tenido un poco de desidia, o hemos empezado y lo hemos dejado por ahí, ¿no? Después lo hago y cosas así, y el tiempo nos ha ganado. Pero miren, ¿no? Cómo con nuestras historias que nosotros escribamos, lo grabemos, ¿no? Pongamos fotos de nosotros, ¿no? Nuestros, nuestra posteridad, ¿no? Los que vienen después de nosotros, de repente no nos van a conocer personalmente, pero podrán llegar a amarnos, ¿no? Y a conocernos a través de escuchar nuestras voces, de ver nuestras fotos. Y miren la bendición que dice esto, ¿no? Que hay estudios que demuestran, dicen que el conocimiento de las historias familiares puede ayudar a los niños a manejar mejor el estrés. Esto nos ayuda a que cada uno de nosotros podamos esforzarnos para que podamos ya empezar o continuar con nuestra historia personal, ¿no? Y también nos dicen, ¿no? Que hay otros estudios que demuestran, dicen que las personas afectadas por traumas pueden encontrar sanación a través de la narración de historias familiares. Miren, el poder saber estas cosas nos ayudan a entender lo sagrado que es escribir nuestra propia historia para que nuestra posteridad pueda llegar a conocernos, ¿no? Así como nosotros quizás a veces nos lamentamos porque no tenemos fotos de repente de nuestros abuelitos o bisabuelos o bisabuelos, ¿no? Pero estas generaciones que están viniendo después de nosotros sí van a tener esas fotos, ¿no? Van a poder escuchar nuestras voces, ¿no? Van a poder sentir el amor que tenemos para ellos. Y cuán importante es, ¿no? Cuando nosotros podemos darnos cuenta de esto, ¿no? Muchas veces hemos sabido esto, pero se nos ha pasado, ¿no? Al preparar esta ponencia de ahora puede entender, ¿no? Cuán importante es lo que el Señor desea que hagamos siempre tiene un propósito y somos bendecidos cuando somos obedientes y no solamente nosotros, ¿no? Sino también nuestros seres queridos, ¿no? Y luego dice, ¿no? Como leyó el hermanito, ¿no? Que nuestros seres queridos, ellos querrán recordarnos, dice, ¿no? Y nos van a apreciar más si somos nosotros quienes contamos el reloj. Y hemos visto que podemos grabarlo y escribir también, ¿no? Para que conozcan nuestras letras, cosas así, ¿no? Y esto tenemos que compartirlo, dice, ¿no? Que es importante compartir nuestras historias, ¿no? Con nuestra familia porque ellos van a ser heredificados y fortalecidos, ¿no? Esos lazos, esos lazos familiares para siempre. Yo sé en verdad de que estas cosas son ciertas, ¿no? Nosotros cada cumpleaños siempre les regalamos su cuadro de su árbol a cada uno de nuestros familiares, los que recién están naciendo, ¿no? Los que ya están entendiendo lo que eso significa, ¿no? Y en verdad nuestra familia es nuestro mayor tesoro, ¿no? Y el Señor desea que cada uno de nosotros podamos hacer estas cosas personales para ellos, para que podamos transmitir este amor que sentimos por ellos, así como también el amor que sentimos por nuestros seres que ya partieron, ¿no? y que el Señor pueda ayudarnos, hermanos, a poder hacer esas cosas y nos va a ayudar a fortalecernos a nosotros mismos y también a toda nuestra familia. Yo quiero compartir todos estos conocimientos que ahora yo estoy aprendiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, algo en cuanto a esto. O algún aporte, si ustedes ya están haciendo esto. Hermana Angelita, pensaba en lo importante que es este tema que acaba usted de exponernos, porque muchas veces pensamos que no sabemos por dónde inicia, que es tan difícil que... ¿con qué empiezo? Digo, la aplicación de recuerdos es muy sencilla y pues digamos que vamos pues como metiendo cosas al azar o por grado de importancia. pero la verdad es que después de esta clase pues nuestro panorama queda súper amplio y vemos que no solo son unas cuantas fotografías o unos cuantos escritos, son cantidad de elementos, de cosas súper importantes en nuestra vida que todos, por muy jóvenes que seamos, tenemos bastante material para guardar y bueno, como un extra o acompañado siempre de lo que aprendemos en la iglesia, que obedecemos y tenemos una bendición, pues es este cierre que usted nos ha dado y vamos a ser altamente bendecidos. Entonces, hoy he podido aprender muchísimo de su clase. Muchas gracias por su dedicación y por su bonito taller. Gracias, Hermana. Deja de compartir pantalla, porfa, para vernos todos juntitos. Micrófono, cerrado, hermanito y se ven. Sí, ya vi. Digo, así es más fácil platicar entre todos viéndonos, ¿verdad? Así es más fácil. Pues yo también te agradezco mucho, aprendí muchísimo. Es fue una clase excelente, nos dice muchísimos días y ojalá que la puedas compartir tu archivo porque tiene cosas interesantísimas para leerlas todas con calma. Gracias, Angelita. Pues yo pienso, por lo menos, yo pienso que que la historia familiar, como dice, es una historia para nuestros, para nuestros, para nuestras generaciones de ahora, ¿sí? y a medida que nosotros hemos ingresado fotos de nuestros antepasados, así va a ser la genial, la de nosotros, nuestros nietos, nuestros familiares van a encontrar, ¿sí? Y es algo que me ponía a pensar yo hoy, leía el manual del presidente Mackey cuando decía de los templos, ¿sí? Y es parte que que dice él que que es importante que nosotros podamos recordar a nuestras familias aunque están muertas, pero siguen siendo vivos en nuestros corazones y es algo que debemos de tenerlos, ¿no? Y poder tenerlo así mismo va a ser con la generación de nosotros, nosotros va a llegar el momento que ya no vamos a estar aquí, pero como decía la hermana, los audios, las fotos, van a decir, ah, mi abuelo, mi abuelo como hablaba, mi abuela como eran, mis tíos, sí, y a veces hasta se van a reír de las mismas fotos de nosotros porque es una historia de nosotros, es la historia, ¿sí? Entonces vemos que ahora, pues, yo digo que hace como más de un año, más de dos años, más de dos años que he podido trabajar en Historia Familiar, he podido ver la mano del Señor, ¿sí? Y muchos de nosotros decimos, ¿pero cómo? El Señor nos da nuestros dones y cuando trabajamos en Historia Familiar, yo recuerdo mucho que cuando el hermano de Jarell, el Señor le dice a él, el hermano de Jarell le dice, pero necesitamos luz, pero el Señor dice, el Señor también le dice, como acabó de hacer el hermano Jorge, ¿sí? Prendió, prendió la luz, ¿cierto? Pero también le dice, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Pero el Señor también lo manda a él, ¿sí? Pero también le da pautas para que pueda tener las diez piedras y poder alumbrar los barcos que fueron construidos. Y así nos pasa con nosotros. El Señor nos dio la pauta de poder tener la historia y tener las cosas hermosas para poder darle a conocer a nuestros antepasados. Gracias, hermana, por su plaza. ¿Alguien? ¿Me permite? Claro, hermana, claro, adelante. Gracias. Ay, hoy fue un día muy especial para mí y estoy cerrando con broche de oro con la clase. Y me estoy acordando mucho de usted, de ustedes, de su equipo. Para mí hoy fue un día digamos libre porque tuvimos las clases a las seis de la tarde o bueno, los talleres y ahorita con ustedes a las siete y media. Entonces dije, ¿qué hago? Pues a trabajar. Y hoy subí sesenta fotos, hermanos, hermanos. Y nada más basta tener una foto al frente y solita llega la historia. Encontré, bueno, vi una foto que dije, ¿y quién es él? ¿Pero quién es? Pues es que es mi sobrino chiquitito y ahorita pues ya soy muchacho, ¿no? Pero verdaderamente es un tesoro lo que ustedes nos dan cada jueves en la noche y hoy lo puse en práctica, hermana. Sesenta fotos y me faltaron porque ya tenía que estar en la clase de las seis y ahora con ustedes, ¿no? Pero ya habrá tiempo y voy a seguir trabajando en esto. Muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos enseñan. Gracias. Gracias, hermana Guaman, por su clase. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Esa es la meta, ¿no? Que estos talleres son para que aprendamos a hacer las cosas. Entonces es importante que lo llevemos a la práctica, no nada más que digamos, ay, estuvo vuelta la clase y ahí se queda, sino que lo hagamos. Eso es lo importante. Hermana. Exacto. Sí, Roxy, ¿quieres decir algo? Sí, justo estaba viendo mi árbol y estaba siguiendo las pautas y me acordé que yo también había hecho algunas de esas historias y ahorita estaba escuchando un audio que había un padre de, bueno, ¿es cuánto? ¿Cuatro, tres, cuatro años? La voz como que es diferente, las cosas que se decían, pero sí es muy bueno poder volverla a escuchar, ¿no? ¿Y qué será cuando ya uno no está ahí? Pues no lo van a escuchar nuestras futuras generaciones. Gracias, Roxy. Hermana Agarte. Buenas noches, hermanos. Hermana, en cuanto a los recuerdos, fíjese que el domingo salí de trabajar del tallercito ahí que tenemos de historia familiar y encontré a una hermana y la vi que estaba, bueno, como que había llorado o estaba llorando y me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? y me dice ella, mira, y estaba viendo un video de su mamá que ella tiene algunos añitos que falleció, entonces me acordé de una foto que vi en internet que dice, las fotos no son tan importantes hasta que es lo único que queda de alguien. Y es cierto, hermanos, cuando hemos perdido algún familiar su voz en los videos, sus acciones, las fotos que tenemos con él y los recuerdos de nuestra memoria, o sea, pues nos hacen más ligera la vida, a veces nos ponen nostálgicos, taciturnos, muchas cosas, muchos sentimientos, ¿verdad? Pero al final de cuenta es lo que en muchas ocasiones también nos da fortaleza de saber que somos una familia eterna y que algún día nos vamos a volver a ver, entonces estas clases son muy importantes. Ahorita llevo atallado mucho porque este mes de agosto he estado trabajando con recuerdos y a veces quisiera que los hermanos valoraran y subieran sus recuerdos, pero como que les cuesta mucho, ¿verdad? Pero igual pues ellos necesitan sentir ese espíritu, ¿verdad? Para poder venir a trabajar en cuanto a esto. pero bueno, me gustó mucho la clase de la hermanita Ángela y pues si es cierto tenemos que comenzar en esta semana, le comentaba yo a mi mamá, ¿te acuerdas esa? Mi mamá me contaba un cuento, pero eran cuentos que eran populares y eran pasados a través de, ¿cómo le llaman ese tipo de cuentos? como negativos orales populares, ajá, entonces este, y también me contaba historias de mis tíos cuando, este, cuando ellos eran chiquitos y le decía mamá, hoy le decía yo precisamente ayer que me enteré que el único hermano que le queda de parte de, de lado materno a mi mamá, este, le dio un preinfarto, entonces este, le decía yo, ¿cómo me gustaría que te voy a grabar, este, contándome la historia de cuando mi tío le hacía burla a un señor que vendía manzanas y a nosotros, este, nos gustaba mucho y nos reíamos mucho con esa, con esta historia porque, pues el señor era, bueno, le llaman manco acá a cuando no tienen una mano y este, y mi tío se burlaba mucho y el señor agarró y le pegó con su, este, con su muñón y jamás lo volvió a molestar, entonces, pues esas son historias que, pues nos causaban mucha risa de, de niños y este, y es un recuerdo ahora sí que tenemos de, de mi tío y aunque todavía está, está vivo, es bueno atesorarlos y, bueno, comparto esto con ustedes, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Algo que sabemos es de que siempre el poder, bueno, hace algún tiempo atrás justo Elisa con Willy dieron una, una instrucción como parte de una de las, de los muchos talleres que decía como título las fotos hablan y, y es muy cierto, ¿no? Lo que dicen cuando uno empieza tal vez en un momento determinado empieza a pasar las fotos, ¿no? Pero hay una en la que uno se detiene y se pone a observar la foto y empieza a tener recuerdos, empieza a tener, tal vez como dicen, nostalgia, inclusive recordar de las canciones de ese momento, tal vez si, por decir, en una, estuvimos en una actividad familiar y hubo comida, uno empieza a recordar esos olores, los colores y de alguna manera pues sí hablan, ¿no? Sí hablan y más aún pues si al dorso de la foto hay información adicional, ¿no? Que nos enriquece y empiece el arlo. Sin embargo, también, justo estaba buscando la escritura y no logro encontrar, sé que está en la pelea de gran precio, ¿no? Cuando habla de que se nos da, cuando nosotros hacemos esa búsqueda, encontramos las personas, esa información nos da una identidad, a veces no sabemos quiénes somos, pero ellas, el encontrar esa información nos da una identidad, como dijo Hernán también en su momento, algo vamos aprendiendo, ¿no? Tal vez porque ya sé a quién me parezco, ya sé por qué tengo esta nariz o por qué tengo canas, ¿no? Como en el caso mío. Entonces, nos da una identidad, ¿no? Y si seguimos retrocediendo, vamos aprendiendo, vamos descubriendo más cosas y es un hilo pues que no termina y estamos ahí y seguimos jalando, jalando, ¿no? Y es por eso que nos encontramos aquí en este momento y siempre disfrutando, ¿no? Me apena mucho no poder haber entrado desde el principio estaba intentando ingresar, pero no sé, no me aceptaba el negocio, ¿sabes? Corré de un lado para otro y la computadora que tengo, la que ahorita me estaba observando, pues es un poquito lenta, así como yo, entonces se demoraba para entrar, se demoraba mucho, ¿no? Y bueno, finalmente si entré, tuve que entrar con el ID y la contraseña, pero logré entrar, pero en realidad la historia familiar y lo que recuerdo es el de Gran Valor, ¿no? Yo sí soy un poquito flojo en esto, no porque no quiero, sino que me falta el tiempo, ¿no? Pero siempre estoy procurando aprender de cada una de las instituciones que hay, que se dan, ¿no? De vez en cuando procuro verlas nuevamente como repetición y en realidad es una gran satisfacción ser parte de este gran grupo. Bueno, estoy que busco mi bendición patriarcal si están por ahí cada uno de ustedes, ¿no? Pero hoy lo voy a encontrar en algún momento, ¿no? Pero es mi, es mi, lo que deseo decir, ¿no? Es mi sentimiento respecto a la clase de hoy. Gracias de verdad, Angelita. Muchas gracias. Gracias. Hermana Lerista nos está diciendo que esas 52 preguntas las has usado en actividades de historia familiar del barrio y es una buena idea, ¿no? Porque hay tantas cosas que uno las ha vivido pero no las piensas escribir porque no se te ocurre simplemente. Y ahorita que estaba leyendo, Angelita, todas esas preguntas dije, ¿cuántas cosas tiene uno de su familia que como son parte de uno no le da la importancia que debe de tener? Entonces, como hace ratito les decía, ¿verdad? De los dichos, como decía ahí Angelita, ¿qué frases hablaban sus padres, ¿no? Eso nos define, nos define cómo somos. Yo, por ejemplo, con mis hijos toda la vida les he dicho, el no se puede, no existe. Esa frase estaba prohibida en mi casa toda la vida. No se puede, no existe. Tienes que luchar, le digo, siempre Dios te da todo para que tú lo puedas lograr. ¿Qué cuesta trabajo? Sí, pero lo puedes hacer. Y otra cosa que a mí me encanta, otro dicho que yo tengo, siempre les digo, no puedes exigir lo que no das, porque mucha gente exige de más y no es capaz de dar lo que está exigiendo. Entonces, son cosas con las que uno se cría y cría a los hijos y ellos a su vez a los suyos y que son parte tan de uno que uno ni siquiera has pensado en anotarlo en FamilySearch. Y sería bueno porque es parte de tu identidad, ¿no? Pienso yo. ¿Algo más que quieran comentar? Yo sí, hermana Isa, quiero agradecerle toda su labor que ha estado haciendo al subir los videos. De verdad, yo le agradezco, hermana, porque ahora, hoy que estuve subiendo las fotografías y el álbum, a ver, cómo, cómo, y me fui a su video, hermana. Gracias. Entonces, yo le quiero agradecer, de verdad, toda esa labor que hace. Muchas gracias. No, gracias. Y ahorita yo, la meta es que cada coordinador terminando su clase me mande la clase, pero no me las mandan. Y no los voy a andar correteando porque ya son grandes. Entonces, si no me las mandan, no se van a subir. Pero terminando de platicar, porque ya saben que nos quedamos al ratito cultural y ya cuando se termine, yo la subo a YouTube hoy mismo, esta clase. Así que esa es mi meta de que no se atracen las clases ni nada de eso. Y me regañaron, ¿eh? Me regañaron por subir las primeras que subí. Una hermana me habló por WhatsApp y me dice, ¿por qué es tan desobediente? Yo, ay, ¿por qué? Ni siquiera sabía quién era. Me dice, ¿por qué pone tanta cosa en el chat que no ve que los satura? Y me empieza a regañar. Dije, ups, fue orden del hermano Sierra, ¿no? Entonces, por eso la subí. Y ahorita ya nada más les puse, ya se subieron 40 videos, pero pues ya, para que no, no saturarles yo el chat si no me vuelven a regañar. Pero pues ahí están ya los videos y es bueno porque uno los puede, como dice el hermano Irías, ¿verdad? Puede uno volverlos a recordar. Algún detallito que se me haya olvidado, pues vuelvo a ver el video y ya lo recuerdo. Entonces, pues ahí estamos. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted. Gracias. ¿Algo que quieran comentar o terminamos nuestra clase? Ah, yo quería decir algo, pero justo entramos la hermana Edna y yo al mismo tiempo. A lo mejor, este, tú, la hermana Edna y los hermanos que están de México recuerden mejor, pero me vino a la mente ahorita que escuchaba hablar a los hermanos cuando fue la visita del presidente Monzón aquí en México y al final él dijo que los recuerdos se nos daban para que fueran días soleados en los inviernos de nuestra vida. Y jamás, bueno, sus palabras resumban en mi mente porque es verdad, cuando ya estemos muy grandes y no podamos movernos y no podamos salir a pasear con nuestros familiares o ellos vivan tan lejos que no puedan visitarnos, todos estos recuerdos, sean fotografías, audios, y con seguridad en unos días videos van a ser esos días soleados justo en los inviernos. Fíjense que espero no, que nadie se moleste con esto que voy a decir, pero hace tiempo, antes de que yo les conociera a todos ustedes, mi hermano, que no es miembro de la iglesia, somos hijos solo de papá, me mandó una fotografía arreglada de mi papá. Él entró a Family Research. No sé invitado por quién o cómo supo, porque tenemos contacto, pero es muy limitado porque él no se abre y entonces, pues uno le va dando como poco a poquito, ¿no? Y me dice, mira, quiero compartir contigo esto. Él no conoció a mi papá. Su mamá se separó de él cuando mi hermano tenía como seis meses. Y en una muy mala situación porque pues nunca le conoció, nunca le vio. Yo solo conviví con mi papá escasos cinco años y medio porque él murió. Pero yo tengo recuerdos de él y tengo muchas fotografías de nosotros juntos, pero él no. Entonces, todo lo que él encuentra de mi papá, pues bueno, lo atesora como ustedes no tienen idea. Y me mandó esta fotografía que se puede hacer con Family Research que tiene movimiento y así gira. Y bueno, para él eso fue muy magnífico. Y a mí me la mandó y le dije, ah, sí, muchas gracias, pero lo borré. Y le digo a mi esposo, ¿sabes que no me gusta? O sea, no sé, a mí no me gustó. No fue algo como que yo dijera, wow, qué emoción. No. Pero pienso que si fuera un video, así como ahorita habla de los audios, ¿no? O sea, si yo pudiera escuchar su voz, o sea, suya propia, no también estos arreglos que se pueden hacer, sería la verdad magnífico, porque leo sus cartas y me llenan de mucho amor, de mucha ternura. Es como si yo, él me lo dijera, ¿no? En sus cartas. pero no sé, en cuanto a esto del movimiento y las luces que se le pueden poner, para mí, como que no es así, como que tan agradable, pero pues ya nuestras futuras generaciones que van a poder tener hasta videos de nosotros, la verdad es que aprovechemos y qué mejor que nos vean así, reales, con todos nuestros defectos que tenemos. Gracias. Jorge. Bueno, una primicia, ya que Irmita ha hecho mención de algo. Bueno, en realidad no es primicia, ¿no? Tal vez muchos de ustedes se van a dar cuenta, pero siempre, siempre se pudo subir videos a FamilySearch. Claro, ahorita dicen, ¿cómo? Bueno, algo que aprendí de Isa es algunos truquitos. ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, cualquier cosa que existe en internet tiene un enlace, un link. Ese link simplemente lo copiamos de YouTube, lo pegamos en una de las fuentes de la persona y nada más. ¿No? Y en su momento, si ustedes, por decir, entran al abuelo, ¿no? Que tal vez fue una entrevista que se tuvo con él, simplemente entran a las fuentes y como también se puede editar las fuentes, ¿no? Ponen ahí, tal vez, palabras del abuelo, ¿no? En tal ocasión. Entran a la fuente y se ve el video, ¿no? De YouTube. Y ya está igual ahí. Siempre, siempre estuvo ahí, siempre lo pudimos hacer, ¿no? Sí. Así que Irmita, gracias por la inspiración. Sí, así es. Siempre se puede, se puede hacer por los links. Y es. Ay, pues gracias por la información. En una clase, creo que lo dijimos, que podíamos abrir un canal de YouTube para la familia, o sea, no tiene que ser público. Uno puede restringir quién puede entrar a esas páginas y podemos tener eso directo para la familia, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy bonito que podemos conservar, como dice Jorge, de los truquitos. Es genial. Guau. Sí, gracias. Algo más que quieran comentar, hermanos, si no terminamos con la oración y ya nos quedamos como cada jueves, los que gusten. Nada, nada. Roxy, entonces te devuelvo el tiempo. Gracias, Angelita, fue una maravillosa clase, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelita, por tu clase. muy linda. Bueno, para terminar, pues, agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí y poder llevarse de esta clase lo mejor y poder ponerla en práctica. Son tantas cosas que podemos hacer en FamilyServe y en recuerdos. Realmente, somos nosotros quienes vamos a dejar esos recuerdos para nuestras futuras generaciones. Hijos, nietos, nietos, matranietos que tengamos en el futuro. Entonces, para terminar, vamos a terminar con la última oración. y si.